En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán, hombres armados pertenecientes a los grupos de autodefensa se apoderaron del armamento de la Policía Municipal de Parácuaro y declararon a este municipio como uno más de los que están bajo la incursión de autodefensas. El Procurador de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que con esa incursión son nueve los municipios michoacanos donde se han formado grupos de autodefensa. Hay presencia en nueve municipios y no en todos los municipios tienen tampoco una presencia completa. Desde luego los que ya conocen, como viene siendo Cualcomán, Tepalcatepec, en Aguililla, en Buenavista y en Tancítaro. Los llamados autodefensas incursionaron en la cabecera municipal de Parácuaro el sábado y ya para el domingo y el lunes, habitantes de esa población realizaron bloqueos y protestas por su presencia. En el caso yo creo que de Parácuaro ahorita es el más evidente, en donde hay un rechazo de la mayoría de la población civil en esta localidad, en el caso de Apatzingán también. El domingo manifestantes inconformes con la presencia de autodefensas en el municipio de Parácuaro bloquearon la autopista Cuatro Caminos Apatzingán, en donde incendiaron un autobús. Este lunes nuevamente hubo bloqueo de la carretera Cuatro Caminos Parácuaro, esta vez sin quema de unidades, pero con interrupción de la circulación vehicular. Este es el bloqueo que se restableció el día de hoy por habitantes de Parácuaro, que tienen bloqueado el acceso a la comunidad. Ya el personal de la subprocuraduría está constituido ahí para efecto de registrar lo que corresponde a la probable intervención de nosotros en el área, la cuestión esta del bloqueo. El Procurador de Justicia de Michoacán consideró que en La Huacana y Parácuaro, dos de los últimos lugares donde incursionaron los autodefensas, son solamente movilizaciones parciales que no abarcan los municipios completos. Y en el municipio de La Huacana, en la cabecera municipal de Inzicuirán, y ahorita exclusivamente en lo que viene siendo la cabecera municipal de Parácuaro. El gobernador Fausto Vallejo habló sobre estas nuevas incursiones de los autodefensas. También lo que les puedo decir es que entre más avanzan, tratan de avanzar estas gentes, más se debilitan. El gobierno se comprometió a hacer su labor para evitar que haya riesgos contra los habitantes de los lugares afectados y poder garantizarles el libre tránsito y la seguridad en sus personas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.